El de Sonzón hace parte de los seis páramos que la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento protegerá durante el 2019. Esta protección se dará a través de una ordenanza de la Asamblea Departamental, por medio de la cual se determinan las acciones y medidas para la defensa de estos ecosistemas que mantienen el equilibrio ambiental. Abro comillas, nuestros páramos son ecosistemas de inmenso valor ambiental, sin embargo, estas zonas están siendo objeto de fuente de presión debido a los efectos del cambio climático global, a la expansión de la frontera agrícola y de las exploraciones mineras, cierro comillas, explicó el ente departamental. Paramillo, Belmira, Santa Inés, Frontinú, Rao, Citará, Sonzón y las baldías son los seis páramos que regulan el agua potable para el consumo de los antioqueños, muchos de ellos produciendo recurso hídrico hasta para 7.000 personas. En total, todos estos ecosistemas suman 54.018.84 hectáreas. En este orden de ideas, la Secretaría de Medio Ambiente deberá impulsar acciones de manejo sostenible, preservar los ecosistemas y su biodiversidad e identificar los predios particulares ubicados al interior para que estos no desentonen con el verdadero propósito de los páramos. También es necesario implementar el esquema de pagos por servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Con la creación del programa Familias Guardapáramos, aseguró la gobernación.